Y bueno amigos, ahora vamos a hablar sobre cómo la cantante Thalía ahora sí tiene razones para quejarse, pero no del gobierno de la Cuarta Transformación, sino del gobierno de Estados Unidos en donde ella vive. Pues parece ser que Trompotas le mandó un mensaje, le dio un cachetadón por haberse quejado de algo que ni siquiera ha sucedido en su país, ahora ya va a suceder. ¿Quieres saber de qué trata? Quédate aquí en la otra cara de la nación. Hola amigos, bienvenidos a este su canal a otra cara de la nación. Mi nombre es Carla Luna y hoy como siempre estoy muy feliz, queridos amigos, de estar con todos ustedes un video más, esperando que se encuentren muy bien y también pues deseándoles que se cuiden, que nos importa mucho su salud y que pues estén, si tienen la posibilidad de encerrarse, de trabajar en casa, bueno, tomar las medidas preventivas según lo que ustedes puedan, queridos amigos, recuerden que primero están ustedes, su salud y su economía. Pero bueno, también les quiero hacer la invitación a que se suscriban y que me ayuden a compartir este video para cada vez ser más mexicanos, que estén 100% informados sobre lo que sucede en nuestro país. Recuerden que la información es poder y estar informados depende de todos nosotros. Y aprovechando esta frase, pues bueno, vamos directamente con la noticia del día de hoy. Es que parece que el presidente de Estados Unidos, el señor Trompotas, pues le contestó a Thalía de una forma indirecta. Pues sí, le dio tremendo cachetadón a esta cantante mexicana que se quejó o habló mal de las medidas que están tomando en el gobierno de México por esta enfermedad y resulta que Trompotas está haciendo todo lo contrario a lo que dijo Thalía que se debería hacer. Así es, vamos a ver a continuación qué fue lo que dijo el presidente porque, vean, dice, Trump dice que quiere a Estados Unidos abierto y listo para empezar en Pascua, pese a las advertencias de los expertos en salud. Vamos a retroceder un poquito para saber qué fue lo que dijo Thalía, porque ella lanzó un duro mensaje a López Obrador, le reclamó. No dice, no, mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir, dijo Thalía en un video, ¿no? Dice, todavía estamos en la primera fase, les voy a decir cuando no salgan, ¿no? Bueno, eso dijo López Obrador, aquí está el video, vamos a escucharlo rápidamente, los primeros segundos, para que escuchen, ¿no? No, no está bien congregarnos, no, no está bien salir agrupados, no está bien salir los profesionales de la salud, nos han indicado constantemente que tenemos que estar solitos, ¿cómo que...? Porque eso es fortalecer. No, por favor. Bueno, yo espero que lo mismo le diga a Donald Trump, que no está bien salir, que no está bien el seguir trabajando. De verdad espero que le conteste y le haga un mensaje, como se lo hizo a López Obrador, a Trump. Porque déjenme les digo una cosa, que la intención aquí es muy diferente, ¿por qué? Porque López Obrador lo que dijo como principal es apoya a los negocios locales, que yo cada video se los digo. Si van a salir a comprar el súper, no vayan a una, a un Soriana o a un Walmart o a un Costco, Sam's, no. Vayan y apoyen a las tienditas de la esquina. Cómpenle a esas personas que tienen que trabajar para alimentar a sus hijos, para alimentar a sus familias. A ellos, cómpranle. No quiere decir López Obrador, ay sí, váyanse a las fiestas y váyanse a los conciertos y váyanse al cine. Eso no lo está diciendo. Se me está diciendo que hay que apoyar la economía de México. ¿Qué vamos? Voy a seguir leyendo lo de Donald Trump. Tenemos acá que a pesar de lo que está pasando en Estados Unidos, como dicen que es muy fuerte, dice que ya las personas que han perdido, que han perdido la vida, ya se elevan a más de mil. La situación en Estados Unidos está muy crítica. Vean, aquí están las cifras exactas. El número de casos se elevó a setenta y cinco mil seiscientos noventa y ocho. La cifra de personas que pasaron una mejor vida, ya van mil ciento dos. Y dice Nueva York son treinta y siete mil doscientos cincuenta y ocho casos y trescientos cincuenta y cinco personas que ya se han perdido. Nueva Jersey, Washington, California y Florida son los que más tienen. Entonces, imagínense, se supone que ya están llegando a los niveles de Europa con esta enfermedad. Y Trumpotas dice que, bueno, que él espera que ya en diecinueve días aproximadamente se regrese a trabajar toda la gente. Que esto se va a terminar y que hay que apoyar la economía de Estados Unidos. Por eso, el doce de abril, todos a trabajar. Así como lo escuchan. Entonces digo yo, a ver, Thalía, si vas a estar criticando el gobierno de México, que ni siquiera vives en México, pues yo creo que deberías criticar al de Estados Unidos, donde sí vives, donde tu gente está trabajando, donde es potencia. Aquí en México todavía no somos potencia. Voy a leerles unos datos muy interesantes que vi ayer. Interesantes y tristes. Lamentables de cómo es la realidad de la situación en la que se encuentra México. Dice, un privilegio llamado cuarentena. Si eres empresario, puedes dejar que tus empleados se vayan a casa sin despedirlos y sin descontarles. Mientras tú tienes amarrado el cheque mensual y puedes tuitear, quédate en casa. Allá afuera, en todo México, hay 30 millones de personas que dependen de la economía informal. Y si se quedan en casa primero, lo que les va a quitar realmente la vida es el hambre antes que esta enfermedad. Dice, o sea que mientras presumes en tus redes que estás en el mood home office, allá afuera siguen trabajando casi 10 mil adultos mayores que empacan en el supermercado. El mismo supermercado que tú puedes pedir por internet y que te lleva hasta tu casa. Gente cuya necesidad está antes que el gel antibacterial. Así están los datos en México. Gente que obviamente prefiere comer que quedarse en casa esperando a que le llegue la comida. Gente que prefiere estar trabajando porque si no, no va a comer. De eso estaba hablando el presidente Manuel López Obrador. Pero claro, no es fácil de ver esta situación porque pues vives en Estados Unidos, tienes una mansión, tienes a un esposo pues que tiene mucho dinero, pero tú como cantante pues también te va súper bien. Que no está mal, qué padre, felicidades, qué bueno que le vaya muy bien. Pero en ese caso mejor apoya a los mexicanos. Como vi muchos comentarios, pues que dé una donación a estas personas que son más de 10 mil millones de personas que no tienen esta oportunidad como la tiene Thalía. Voy a seguir leyendo información porque Calimba también le pone en su lugar a Thalía y a Isa González por atacar a López Obrador. Calimba es un cantante, no se quedó con los brazos cruzados y les dejó bien claro que el plan que quiere implementar el presidente está perfecto pues considera que mucha gente no tiene los suficientes medios para sobrevivir económicamente ni siquiera 15 días. Imagínense la cuarentena. 15 días. Acá tenemos en esta enfermedad, dice, ¿Llevará a Trump a Estados Unidos a una tragedia? ¿Por qué? Porque el magnate se ha convertido en el malo del paseo. Es uno de los pocos presidentes que se niega a decretar la cuarentena a pesar de que los casos en ese país crecen en forma dramática. Él lo que se está enfocando es en la economía. ¿Por qué? Porque ya dijo en Estados Unidos que ya podría estar en una recesión. Esto lo dijo el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha asegurado que la economía de Estados Unidos ya podría estar en recesión ante las medidas adoptadas por varias regiones y empresas de cerrar por completo los comercios de venta público. ¿Qué fue lo que dijo a Trumpotas? Pues bueno, ya estamos en recesión. ¿Qué nos toca? Pues ahora sí que váyanse a trabajar todos el 12 de abril. Pase lo que pase, el 12 de abril se trabaja. Me valen las medidas de seguridad, me valen las medidas de salubridad, pero ya se tiene que activar la economía de Estados Unidos. No me sorprende porque estamos hablando de una persona que, pues su vida ha sido las empresas, su vida ha sido el dinero y creo que es el menos indicado para entender la situación en la que están muchas personas. No sé el índice de pobreza en Estados Unidos, pero bueno, al menos sé que sí hay personas que no viven igual que Trump y también sé que no entendería jamás una situación de pobreza extrema. Por lo tanto, él no ve esa necesidad de decir, bueno, no pasa nada porque se vayan a trabajar. Él no la siente, él no la entiende. Pero pues bueno, ahora sí esperamos que Thalía haga un video más sobre el gobierno de Estados Unidos, que es donde ella trabaja. Donde ella, bueno, no trabaja, donde ella vive, donde ella ejerce, donde sus familiares viven. Ahí es donde se tiene que quejar, ¿no? Porque mínimo acá hay un presidente que está apoyando a los mexicanos, allá no la veo. Hay cuatro razones por las que dicen que la resurrección estadounidense de trompotas no va a funcionar. Dice que él no es quien toma las decisiones sobre cerrar las escuelas y no cada gobernador de los estados. Tenemos también que esta podría ser una doble mensaje respecto a la economía de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya las acciones caen por nerviosismo sobre el empleo en Estados Unidos pese a que ya hay un paquete de estímulo, ¿no? Varios senadores de Estados Unidos acusaron información privilegiada para vender sus acciones ante el desplome de Wall Street. Mientras la gente estaba batallando por sobrevivir, estaba batallando por una buena salud, los senadores se estaban enfocando en la bolsa de valores para vender sus acciones. Pero bueno, amigos, esto es todo por el video de hoy. Ustedes pongan en los comentarios qué es lo que opinan, cuáles son sus conclusiones, sus análisis, que me encanta verlos y leerlos. No olviden suscribirse y darle en la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que subo diariamente. Me despido, mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima.